Se te vieron caer y a las puertas de un día mejor Hoy contigo Hoy que cuesta empezar Que estoy viendo tu vida pasar Y enfrentado en la discusión Hoy contigo Hoy contigo Rescatando Mis latidos Hoy contigo Destapando Mis oídos Hoy contigo Afinando Mis sentidos Voy siguiendo cada huella Voy haciendo ruido Voy ahogando estrellas Voy buscando el frío No me importa Si voy contigo amor Voy siguiendo cada huella Voy haciendo ruido Voy ahogando estrellas Voy buscando el frío No me importa Si voy contigo amor Hola a todos los amantes del Facebook Vamos camino de Cádiz Para Punto Rami Vamos camino de Cádiz Para Punto Rami ¡Gracias! 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 Y sobre todo con una defensa por encima de todo del directo y de la música en directo y a ver si nos cambian las normas en esta Andalucía nuestra y nos permiten poder escuchar música en directo todos los que queremos oír música. ¡Bienvenido caballero! ¡Gracias por invitarnos a todos la verdad! ¡Suscríbete al canal de Blackbird! Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You are only waiting for this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free No existen las bellas montañas con la luna llena Cuando se pararán todos frente a comisaría E improvisamos una que tenga gastronomía en la acera No existen besos inmortales con bandas y luna Cuando escondido tu portal que todo era tu vida Y una que tina me devuelve con gran cortesía Que no es hora No existen migas ni nemas copes Y ante el verme tengo lo que solo existo yo Que hago lo que puedo por ti Que hago lo que puedo por ti Todo lo que tengo por ti Todo lo que puedo por ti Que bien que haya alguien que haga todo lo que pueda por ti Yo creo que sí Muchas gracias Muchas gracias Sí, imagínanos Puede ser que Dios no dude Que se pase siglos sin dormir Y aunque el cielo esté desierto Me quedaré por ti Puede ser que Dios te escuche Que en una escapada baje aquí Y aunque el cielo esté desierto Me quedaré por ti Ahora que sufres y tiemblo contigo Me quedaré por ti 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 Y nos apunta a veces me lloré una buena apuesta No dice más quién más habla Cuidado Ni es más canta el que se grita Ni en la guitarra más notas compañeros Bajan adelante a la vía Ni en la guitarra más notas compañeros Bajan adelante a la vía